Camina es una consultora tecnológica premium, especialista en el entorno Microsoft y trabajamos para aportar productividad e innovación para el negocio aprovechando la mejor, la tecnología más de vanguardia del entorno Microsoft y nos gusta hacerlo además de una forma que nosotros llevamos pensando en colores que es una forma fresca, optimista, alternativa, creativa de aportar tecnología y valor a las empresas Para nosotros la innovación es intentar cambiar el mundo, intentar cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas nosotros lo aplicamos con tecnología, utilizamos tecnología para realizar nuestra innovación en nuestros proyectos en los proyectos que tenemos con nuestros clientes y lo que estamos intentando es que cambien la forma de hacer las cosas que generen un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de acercarse a sus clientes utilizando la mejor tecnología que nosotros le podamos poner El Parcientific te ofrece un entorno perfecto para desarrollarte como empresa, para poder crecer, para tener talento cercano para tener ámbitos y sinergias con tecnología y con ciencia desde luego que lo recomendaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!